Entre los cerros y pinos, arroyos y encinales Ahí pasé mi niñez, en negocios personales A veces dormí en las cuevas, con la gente de mi clase A veces en buenos pasos, a veces en pasos malos Con pistola en la cintura, otras veces en la mano Con amigos, con problemas, tenía que andar preparado Yo quise cambiar de vida Y me fui a la ciudad Como a muchos les sucede Salen su suerte a arribar Unos lo logran hacer Otros se vuelven atrás Ya no uso pistola en cinto Tampoco duermo en las cuevas Tampoco siembro entre cerros Ahora ya siembro en parcelas Ni el gobierno me molesta Aunque yo sea de la sierra Tampoco de todo el día La toda la 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 la... El gobierno me molesta